Y bueno, la verdad que muy contento por volver a ganar en el PGA Tour Latinoamérica. La primera vez había sido en el Mundo Maya Open en Mérida. Bueno, cuando gané, creí que, bueno, obviamente fue muy difícil y, bueno, me preparé para volver a hacerlo. Recién ahora volví a ganar y, bueno, es muy, la verdad que es muy difícil jugar en este Tour, pero hay que insistir y tratar de jugar la mayor cantidad de torneos para poder lograrlo. Sí, la verdad que jugué muy bien los primeros nueve, hice menos cinco. Después, la verdad que no tuve el nivel que tuve los primeros nueve hoyos, un poco de nervios, un poco de adrenalina, todo junto. Bueno, se me complicó un poco, pero después de un par de buenos tiros pude volver a la confianza y pude terminar bien, que era lo que importaba. Gracias a que se me dio este campeonato, voy a poder saltearme en el Second Stage y voy a poder ir a Argentina un poco más tranquilo, sabiendo que ya estoy en el Top 5, con muchísimas ganas de jugar en mi país. Y, bueno, fin de año terminar con la etapa final de la escuela en Palm Beach. Gracias.